Hola, ¿qué tal? Somos tus amigos de... Y tú ya sabes quiénes son... ¡Décadas! Y en esta ocasión queremos mandar un gran saludo aquí en mi buen Irra Estrellas TV, ¿a quién más, Karen? A estarmedios.com, el sitio de las estrellas Y tú ya sabes quiénes son... ¡Décadas! ¡Corta y queda!